¡Buenas! Bueno, aquí seguimos dándole caña a la restauración de labia que tenemos aquí. Y nada, hoy os quiero mostrar pues todo el montaje de todo lo que preparamos y limpiamos en el vídeo anterior. Pues el palier, los tambores, las zapatas, el bombín, todo lo que trae nuestro sistema de freno que ya hemos limpiado, pues ahora hay que colocarlo y bueno, os vamos a contar pues digamos el paso a paso que hemos seguido para hacerlo correctamente y no colocarlo mal, ¿no? Luego desmontarlo, porque claro, desmontarlo es fácil y la cuestión es luego volverlo a poner como estaba antes, ¿no? Pero claro, ya reparadito, ya bien. Así que bueno, os vamos a contar varios trucos, varias cositas que hemos tenido en cuenta para no tener problemas, aunque bueno, algún problema hemos tenido y como siempre lo hemos solucionado. Así que os dejamos con el vídeo. Bueno, aquí estamos levantando el camión. Vamos a dejar el tambor de freno, que es aquí donde la zapata frena, tiene trabajo, pero bueno, nos ponemos fuerte también. Bueno, ya tenemos el buje limpio, limpio, el saco también, y vamos a montar los rodamientos con su bracita correspondiente. Bueno, aquí vamos a aplicar una grasa pesada, especial para el rodamiento, para que esté bien engrasadito y anteriormente la grasa la he quitado porque eso con el tiempo absorbe y humedad. Tiene porbillo metálico de desgaste y eso es mejor retirarlo y ponerlo nuevo, la grasita. Bueno, procederemos ahora a colocar platos, portazapatas y a colocar todo el sistema de frenos, el bombín de frenos, la zapata, los muelles, todo lo que ya tenemos reparado, limpio y engrasado. Bueno, vamos a montar los frenos, menos más, ya llegó el momento y tenemos todo preparado. las zapatas lijadas limpias, el portazapata pintado limpio perfecto tenemos aquí el bombín que lo vamos a montar ahora, que ya hemos conseguido las juntas toricas, esto es oro y los guardapolvos, así que nada a montar como bien las gomillas yo le echo un poquito de vaselina, muy poco para que esté un poco lubricado y al bombín también le voy a dar, esto no se puede usar que se deslice por dentro, echamos el muelle, la junta el pistón, también un poco de vaselina que tengo en la mano otra vez, otra junta me ha costado 3 euros cada una, pero bueno, tampoco es un precio desorbitado bueno, juntando el otro son... los 4 frenos de tambor, hemos necesitado para cada freno dos guardapolvos y dos gomillas, en total 55 euros no están desorbitados ahora, los guardapolvos adentro el bombín de freno para adentro botonillamos aquí atrás, sin pasar, si no nos vamos a pasar de rosca y nos cargamos la rosca bueno, ahora el purgador lo limpiamos, su conducto para adentro ahora aquí, como aquí rozamos la zapata, le vamos a echar un poco de grasa de cerámica en el cable de freno a mano le vamos a echar un poco de 3 en 1 de todas maneras tiene un engrasador, no hay problema ya está puesto el cable de freno a mano y ahora la zapata, este movimiento hay que engrasarlo después llega un momento que se quede cogido y te deja frenado el sistema después vienen los ruidos y demás y los desgastos, los calentamientos esto tiene que girar muy libre y mantenerlo ¿con qué? con esta grasa de cerámica es cara pero dura, es muy buena para esto y esta también y 3 en 1 no, tendría que ser grasa o cerámica 3 en 1 no, porque se evapora, se quita esto dura mucho tiempo no recuerdo cuánto me costó ahora ve cuál es el bote ese pero rinde mucho también Ceramic Paste bueno, primero ponemos el muelle y ahora el ajustador este es el ajustador que aproxima o aleja la zapata que ahora veréis cómo funciona vamos a montar esto bien y ahora ponemos el cable del freno en mano que choca aquí pasamos Tienen que ver los pasadorcitos eh. El pasador de seguridad. Lo pasamos por detrás y lo abrimos. Para que no se vuelva a abrir. Vamos a poner los muelles. Esto lo pasamos por aquí detrás. Ahora viene aquí. Le pongo este plato. Viene el muelle. Y ahora viene otro plato. Lo aguantamos. Ahora lo ponemos así. Apretamos para dentro. Lo dejamos cruzado para que no coincida con el agujero. Y esto lo aguanto tenso. Todos los sistemas de zapata son prácticamente casi igual. Lo que varía es la forma de la construcción. Pero el sistema es lo mismo. Bueno, ahora vamos con los muelles. Este bajín. Esto lo ha cogido aquí. Con maña o con unos ganchos que hay. Que tu los enganchas en alas. Que no tengo. Pero bueno. Yo siempre lo he puesto con esto. Lo voy aquí. Es complicado, eh. Para viable Missouri. Poe. donde están los stockos que lleven los puntos de alas. RAAAAH. Un... Y el vsota business está comprobando la primera. este va a ir a la primera la segunda onda ya esta montado lo que me falta es esto que mejor voy a ponerlo muy bien entrado bueno es importante como yo he estado tocando con las manos grasientas las zapatas le vamos a pasar otra vez la lija para quitar la grasa para que no resbale, no? claro porque la grasa no no me contamina eso si tuviera mucha grasa no frena resbala la zapata quiere frenar en el tambor pero si le pone grasa resbala vamos a controlar que este todo bien y acto seguido vamos a engrasar lo que es el buje grasa de litio para rodamiento esta rosca se la limpie con el cepillo de alambre porque como tenga suciedad después te cuesta trabajo meter la rosca y se van dañando a la larga bueno algo muy importante antes de desmontarlo le hice fotos de los frenos como estaba montado y ahora cuando voy a montar pues tengo referencia ya que tenemos móviles hoy en día hay que aprovecharlo traemos tambor me cago en diez aquí esta ya pintado liado que bonito nuevo hay que ponerse bien para no lastimarse y los rodamientos no van todavía ahora viene adentro ahora tiene un rodamiento que va aquí y después otro que va aquí vamos a meter primero esto me ayuda con la rodilla me ayuda con la rodilla cuando Vito quiere mira que ordenado es aquí tiene todos los rodamientos por orden y aquí tiene la junta que ha hecho de papel mira ahí vas a coger los rodamientos ordenaditos aquí traemos los rodamientos y sus tuercas está guay me gusta como tiene eso yo ahora cogí el forrajillo yo le he hecho una foto menos de más bueno vamos a meter ya los rodamientos cuando desmonte algo lo mismo ponerlo conforme ha salido porque por ejemplo esta arandela tiene el canto caí este canto está caído para acá y este está más alto con que dejadlo como está eh para no tener problemas telefotos no? telefotos muy importante ahora viene el rodamiento para adentro que es un rodamiento? esto rodamiento de cilindro cónico esto es un rodamiento cónico eso lo que hace esto que gira donde va a rozar pues en una jaula de rodamiento va a disminuir el roce y aguanta más peso y dura más tiempo esto lo he hecho un punto de grasa en la tuerca vamos apretando ahora seguimos 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 esto lo que hace es encajar el tambor detrás y encajar también el rodamiento que está detrás porque dentro hay uno y aquí hay otro lo apretamos esto esto tiene que girar bien tiene holgura tiene holgura hay que apretar un poco más ya no tiene holgura seguimos girando aflojamos esto tiene un proceso que aflojar apretar aflojar apretar y acomodar el rodamiento y girar hay que acomodarlo como que se está asentando se tiene que asentar bien entonces apretamos giramos aflojamos apretamos y lo dejamos muy apretado o mal acomodado se va a desgastar rápido entonces hay que montarlo bien mas vale da 20 veces para aflojar y apretar hay que asegurarte apretar esto que es aljimetro? si bueno cuando veamos que gira libre y que no tiene que no tiene holgura le damos un apriete no es muy grande y ya está ahora viene la arandela que esta va aquí esto va metido aquí en el carriete lo vamos acomodando esto entra aquí esto lo que hace es frenar que esta tuerca no se afloje ni se afloje ni se apriete esto es otro freno que tiene tiene este y esta y tu todo esto donde lo ha aprendido? mirando en videos y en el taller pero en el taller no me lo han dejado hace nunca viendo videos en el FB también pero la practica es lo mas importante que nos coge la noche Vito si bueno vamos apretando esto no importa que vaya un poco mas fuerte pero no mucho mas y listo probamos otra vez que gira bien suave y que no tenga holgura holgura axiada y listo vamos a mirar con la linterna que este bien encajado y ahora esta chaveta las podemos doblar para abajo para que? para que no la afloje esta esta para arriba y esta para abajo que es de la anterior no? ahí esta y nada vamos a poner palier ahora ahora vamos a poner el palier que tenemos ya la junta hecha y vamos al lío mas grasita una mijita de grasita aquí ya esta mas palier aquí lleva unos tornillos que aguante la junta y vamos para adentro ya estoy engranando palier ha entrado y ya esta duro desengrano desengrano ahora y lo atornillamos aquí listo y ahora va a apretar va a apretar venga deja que tu apriete esta mucho tornillo bueno hasta aquí el video de hoy aunque los frenos no acaban aquí solamente os hemos mostrado como hemos hecho los frenos de la parte trasera ahora toca desmontar la parte delantera que como veis allá por aquí desmontado y bueno a ver como nos encontramos la parte delantera porque la parte de atrás hemos tenido bastante suerte que bueno era un cajón era un camion de mudanza entonces quiera que no nos llevaba mucho peso y la parte de atrás esta bastante bien pero la parte delantera pues a ver a ver y otra cosa que nuestro camion también hay que mirar porque digo yo los latiguillos las tuberías de freno, la bomba y también llevamos lo que es un servofreno que esto es otra historia que también os queremos contar bueno la verdad es que este camion una de las cosas que nos está enseñando es a tener paciencia que no es poco porque hoy en día va todo muy acelerado y la verdad es que estamos aprendiendo y nada nos vemos en el siguiente video y como siempre si queréis ver todos los videos y no perderoslo al suscribiros y darle a la campanita pues recibiréis las notificaciones y nada como siempre hasta luego y esperamos en comentarios adiós 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 adiós